Vale, Willy ¿Preparado, compañero? Preparadísimo ¡Niaun! ¡Ueh! ¿Estamos al lado? Ya ves, chaval Yo dije que porque... Me la como un equipo, ¿eh, Willy? Pero tu... Tu ese tiene mejor pinta que el mío ¿Mi nave? Sí Con más aerodinámica, ¿verdad? Sí, tío ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Puños, puños! ¡Vamos, que salida! ¡Hala! ¿Cómo ha sido, no? No se me ha animado alguien y he salido el primero ¡Venga, venga, venga! ¡Uf! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala! ¡Me han dado con algo! ¡Hala otra vez! Arriba, abajo ¡Venga, fuera! En serio, no sé cómo Pero voy primero, ¿eh? Sí, sí, ya Más bien porque estamos todos aquí en un tumulto ¿Tumulto? Sí, sí, sí ¡Tamalti! ¿Qué dicen los americanos? ¿Cómo? ¿Cómo haga? Aquí, bueno, aquí ya estoy... Esto está haciendo ya como el juego este de... Como el cuento de la lechera Sí Pero creo que voy a quedar primero, ¿eh? No sé por qué... ¡Uy, va! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Me he chocado! ¡Pero tengo Moose Room! ¡No pasa nada! ¡Venga! ¡Opa! ¡Joder! ¡Vaya acelerones que he pegado, macho! ¡Uuuh! Voy cuarto ¡Venga, venga, Willy! ¡Te voy a poder asistir! Bueno, yo no sé ni dónde voy ahora mismo Bueno, voy... ¡Ah, voy primero, voy primero! ¡Venga! ¡Ojo! Lo único que... Es el típico mapa en el que hay atajos Ya Que no conocemos, ¿no? Sí ¡Me ha reventado un tío! ¡Venga, vamos! Tú, tío, me queda... Tú, no te caigas nunca... ¡No caigas nunca en la arena, ¿eh? Ya El SoulSan ese te agarra No, no, pero te agarra y no te suelta, ¿eh? Voy primero, Willy Esto es como la vida misma, ¿eh? ¡Uf! ¡Venga, venga, venga! Ves la que estás teniendo al día Hasta que vas a tu ordenador y no funciona Y cosas así, ¿sabes? A ver... ¡Uh! He cogido una... Pensé que iba a coger la banana esa ¡Uf! Nada, he cogido yo, tranquilo ¡Vamos! ¡Otra vez, tío! ¡Otra vez el trueno! ¡Venga! A ver... Así... ¡Uf! Estoy luchando por no coger bananas, ¿eh? Hay demasiados platanillos aquí, ¿eh? Es un campo de plátanos Es un campo de bananas, ¿eh? ¡Uah! ¡Eh! ¡Venga, tío! Voy segundo, voy primero, voy... Tío, que voy octavo ahora, ¿qué me está pasando aquí? Quinto Único fruto del amor ¿Qué vas primero? ¿Cómo vas primero? Es la banana Te vayas en la som-san y te quedas rapado, mira yo ¡Vamos, vamos! Y encima tengo tres misilacos listos para cuando alguien me quiera venir a tocar las narices, ¿sabes? ¡Eh! ¡Eh! ¡Uf! ¡Uf! Eso podía haber sido una buena liada ¡Uf! Suerte no lo ha sido ¡Uf! ¡Qué suerte! Sí Vamos, vamos, vamos Oigo un ruido como de Enderman que me da muy mala espina todo el rato Sí, yo creo que eso es cuando alguien tira algo O el calamar o algo así raro Me ha explotado algo en meta Vamos, vamos Joder, estoy... Estoy solo en la cabeza de ca... ¡Uf! Cogí una banana, tío, ¿no? ¿Qué indices? ¡Uf! ¡Uf! ¿Dónde vas? ¡Eh! ¿Qué dice? ¡Me cago en ti! ¡Me cago en ti! ¡Por mala persona! Ahí tienes Llevo guardándolo catorce vueltas ¡Jeje! ¡Eh! ¡Me he comido un muro, tío! ¡Vamos! Vale, Luzu, pero podemos ganar los dos Joder, y pongo lo de la musiquita y me sale la música de Minecraft en vez de la del juego de la carrera ¡Qué aburrimiento! Me está bajando toda la... ¿Sabes? Todo el hype de velocidad Estamos aquí como uña y carne, ¿eh? ¡Vamos, Willy! Yo creo que si tengo algo, no lo voy a lanzar Sí, vamos ¡Qué mamón! ¡Eh! ¡He fallado! ¡No! ¡No! ¡He fallado con el misilaco! ¡Tío, no! ¡Qué mamón eres! Le doy al pito para... ¿Hay pito? Sí, con el espacio ¡Vamos! No puede ser, no puede ser Le doy al pito para que... ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Venga, no puede ser, tío! ¡No puedo perder de esta manera! ¡Sonsan! ¡No, no, no! ¡Tío, no me lo creo! ¡Qué mamón! ¡Maldito Wilfred! ¡Te mal digo desde aquí! ¡Joder, qué mamonaco! ¡Otra! En realidad, en la primera, al principio ¡Ay, señor! Hemos dominado esta carrera tú y yo, ¿eh? Sí, oye, en realidad está súper bien hechos los detalles de todos los cascos y todo, ¿eh? Sí, se han puesto un montón de colorcito ¿Preparado? Le han hecho minicubos Mira, este, tanta armadura y tanto casco para que... Ya, veis, para que los dos parguelas te ganen, pringao ¡Oh, tengo champán! ¡Oh, me he caído del pollo, Willy! ¡No! ¡Tengo que recuperar mi pollo! ¡Tengo champán! Es la primera vez que quedó segundo, además ¡Tengo champán! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Tíralo, Willy! ¡Y el pollo! ¡Tí, to, ti, to, ti, to, ti, to, ti, to, ti, ti! Bueno, ese es de la Apple, ¿no? Sí ¡Gracias!